Bueno, mira, algo que separa en la basura, acá están Aquí es la batería Las focos de luz Y bueno, algunas cosas naturales, como dice acá Y esto donde dice Action es para regalarlo a los pobres, imagínate Todo esto viene de la gente, compra algo y se lo regalan A los pobres Acá la gente ayuda mucho Y mira, afuera de este supermercado están todas las cosas a la mano Acá hay un guardián Y todo está afuera, acá en la calle Y puedes encontrar también en la calle ropa, medias, pañuelos Y nadie los toca Ahí están, mira Cojines, pañuelos Y nadie lo toca Increíble, ¿no? Todo está así en la mano Mira, este es un sitio donde cosen ropa Y acá está todo Y este es el supermercado donde yo he comprado hace un momento Y todo está acá afuera ¿Ves? Velas, champú ¿No? Ofertas Y bueno, el guardián se lo llevan Bueno, algo más Es de este lugar Donde siempre me llama la atención Todo Confíense Confíense ¡Gracias! Gracias